En esta oportunidad quiero invitarlos a que se acerquen a nuestras oficinas ubicadas en el centro administrativo, en el segundo piso. Estamos nuevamente recepcionando todos los documentos de todos esos jóvenes que no han definido su situación militar. Por favor acercarse, estamos prestos a brindarle la atención necesaria y los horarios son de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde y los requisitos son los siguientes. Entonces, fotocopia de la cédula al 150, registro civil, fotocopia de apta de grado, fotocopia del diploma, fotocopia del documento de los padres, 3 fotografías, 2.5 x 4.5, carpeta blanca de 4 aletas, un vivanto y un CD con los documentos adjuntos. Les recordamos una vez más que esto aplica para todos aquellos jóvenes mayores de 18 años que hacen parte del registro único de vid.